de daños hechos. El tema de las galerías Nicolini todavía hay no solamente mucho que investigar sino que poner el dedo en todos los responsables. Si bien es cierto que este señor Johnny Coico y su esposa fueron los que pusieron las cadenas y los candados que finalmente terminaron en tumbas para Yobi y Tubito, como le decían a estos muchachos que perecieron de la peor manera en estas galerías Nicolini, hay muchos más responsables. ¿Cómo funciona este o cómo funcionaba esta galería? ¿Quiénes están, digamos, en la línea de responsabilidad además de los directos responsables de la muerte de estos chicos? Vamos a ver esta radiografía que nos ha preparado Fabricio Escajadillo. Semana y media después de la tragedia, un blancuzco humo tóxico sigue subiendo desde el vientre del edificio Nicolini en el Emporio Las Malvinas. Abuelo de dron, el espectro dejado por las llamas en este predio de 15 mil metros cuadrados luce ennegrecido como un castillo de terror. Solo en el primer piso existieron 1,444 puestos de venta en su mayoría de artículos carreteros y que allá por el 2001 a los comerciantes les costó más de 7 millones de dólares. Hoy es un montón de ruinas carbonizadas hasta el quinto piso que no sirven para nada. Y en medio de este coloso muerto, un habitáculo de metal con los restos de florecentes todavía a un lado. Lugar inaccesible donde murieron encerrados con candado Jodie Herrera Alanya y Jorge Luis Guamán. Nos encontramos subiendo al tercer nivel. Un lugar al que recién esta semana un contingente de hombres de rojo logró entrar. En la puerta metálica que nunca los jóvenes lograron abrir para salvarse, un candado luce un nombre grabado. Ese candado que en medio de la incursión de bomberos y funcionarios públicos gritaba en silencio la identidad del sujeto que encerró ahí a esos dos pobres chachos. Yo soy dueño efectivamente del local. Nosotros alquilamos a Yoni Coico y a Vilma Seña, el local. Eso lo tenemos alquilado desde el mes de noviembre del año pasado. Acusado en principio de haber sido quien metió candado a los chiquillos que debían falsificar florecentes, José Fabián Fabián, dueño de esa parte del predio, aseguró esta semana quién es el que le alquiló los aires de la propiedad y que la llave de ese candado era de uso exclusivo de ese sujeto, quien sabiendo que sus obreros explotados estaban a punto de ser calcinados el día del incendio, se paseó en la calle tranquilo, sin decir, esta llave es mía. No, no tenemos llave de ahí. ¿La llave solamente lo tenía qué persona? Yoni Coico. Él es el que entraba y salía. Nos encontramos en el quinto nivel. Zona de los containers. En medio de este laberinto de estructuras metálicas del quinto piso, con cables quemados y placas de acero nubladas por el calor que hubo, los bomberos por fin llegan al lugar donde Joby y Jorge Luis quedaron atrapados. Hay decenas de cajas tipo containers por todos lados, acumuladas unas sobre otras sin previsión alguna y junto a pequeños pasadizos a oscuras en nombre de haber podido salir del container. Ellos dos no hubiesen podido avanzar porque todo estaba lleno de mercadería que se quemaba. Miren ustedes la puerta metálica. Puerta de cierre con rejas metálicas. Imposible de trabajar en estas condiciones. Concha y compadre, ese es fundamental, eso lo están dando para que vean cómo está la fundación. Es prueba del delito, o sea, es un... Cuando los expertos llegan al lugar en lo que todo ocurrió, descubrieron que abrir esa puerta era imposible aún ahora sin fuego y sin humo. Solo ahí los bomberos entendieron que el destino de los muchachos estuvo siempre. Entonces decidieron usar una sierra eléctrica, lo único posible para romper esa placa de metal que en su desesperación, Joby y su amigo trataron de abrir con inútiles patadas. Casi media hora trataron de hacer ceder el candado con el nombre grabado de su dueño, además de una cadena de metro y medio que contaba con otro cerrojo más. Y nada. Mientras tanto, otro contingente había logrado abrir un pequeño boquete sobre el techo de la estructura, desde donde uno de los bomberos, sin poder aún entrar, pero mirando desde arriba, dio la noticia. Es felizmente. Este, doctora. ¿Dónde hay un cuerpo? ¿Un cuerpo? ¿Un cuerpo, dices? ¿Un cuerpo? Sí. Acá yo. ¿Dónde, doctora? ¿Dónde, ah? Ahí, de arriba. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Está moviendo la puerta? ¿Está moviendo la puerta? Está grabando. Está grabando. ¿Está grabando? 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 Lo primero que los rescatistas hallan es una pila de cables y llantas quemadas, y más allá, en medio de las cenizas que antes fueron cajas, parte de dos esqueletos que debieron morir abrazados por la postura en que fueron hallados. Le mataron a mi hijo, le mataron, le quemaron, mira cómo me entregaron cenizas, no es justo. Esta semana, Johnny Coico se presentó a la policía a dar su manifestación, bien fresco, se limpió, diciendo que los muchachos, hoy muertos, no habían sido sus empleados, sino amigos que aceptaron ayudarlo con la manipulación de su mercadería. Y para sorpresa de todos, este tipo no fue detenido, porque imagínese usted, nadie se había acordado de acusarlo formalmente. ¿Pero es Johnny Coico y su mujer los únicos responsables de lo ocurrido? ¿Esos a quienes buscamos esta semana y no dieron señales de su existencia? El edificio, ubicado en la cuadra 4 del Jirocuaro Chirí y construido en 1932, tiene cinco pisos. El primer piso y parte del segundo le pertenece a los comerciantes que vendían artículos en la planta baja. El resto del segundo, más el tercero, más el cuarto y más el quinto piso, le pertenece a la empresa Inversiones JPG SAC. En 2016, ese quinto piso y sus aires empiezan a ser vendidos por JPG SAC a los comerciantes para que los use como depósitos. Una cosa que se ha dicho es que la cantidad de insumos, combustibles y todo lo demás que había en el segundo, tercer, cuarto, quinto piso, pertenecía justamente a quienes vendían en el primer piso y todo se había tubulizado con eso. No podría yo ni descartar ni afirmar porque también dentro de nuestros asociados su inversión privada es libre. Cada uno puede comprar donde lo mejor les parezca a cada uno, es su dinero. ¿Nunca ustedes, como personas responsables, le dijeron a alguna de esas personas, oye, lo que estás haciendo es medio peligroso, o sea, llenar de cajas metálicas un lugar así puede ocurrir? ¿Nunca pasó eso por la cabeza de usted? Nosotros enviamos documentos a la empresa Inversiones JPG, exponiendo nuestra inquietud, nuestra preocupación de las consecuencias que podría generar todo esto. Me llamaron por teléfono, me dijeron, señor, si no se preocupe que lo vamos a retirar. Y aquí empieza, digamos, el despelote, en el que nadie se quiere hacer responsable de lo que pasó allí arriba. No, la empresa fue propietaria inicialmente de todo el edificio, pero ya se vendieron a todos. Ahí va a poder ver el tema de la entrevista público, si es el lote 20, es donde está... Aquí me corresponde un... Al lote 20, ¿no, señor Fabián? A la señora Vilma, ¿cuánto lo vendió el señor Fabián? La empresa, con su gerente general, no tardó en sacar cuerpo. Luego, el abogado del señor Fabián también esta semana hizo lo suyo. El señor Fabián no es propietario de ambientes de containers, como le llaman, que son cuartos hechos de metal. Lo alquilan al señor Johnny Coico Sirlupú y su esposa, la señora Vilma Seña Santa María. Ellos son los responsables de haberlos tenido contratados, encerrados, hacinados o como hayan estado, no sabemos exactamente, pero ellos son los responsables de la contratación y de la pérdida de su vida. Este abogado hizo gala de la informalidad que su patrocinado tenía a la hora de alquilarle ese pedazo de predio a quien parece ser culpable. Un cuaderno de colegio garabateado con lapicero es todo lo que el dueño ha usado para alquilar su propiedad. El original de los pagos que ha realizado, acá está el señor Johnny Coico con sus datos generales, con la señora, el número de celular y los meses de noviembre, perdón, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio pagados. Dichas estas cosas, que alguien haga su trabajo y acuse formalmente a este que todo indica, es responsable de haberle metido candado y cadena a dos chicos que por 20 soles le falsificaron tubos de luz para engrosarle la billetera que la justicia prime. Esto se resume en dos palabras, en el Perú lo que prima es la informalidad y la corrupción. Mientras tengamos una situación y una sociedad con estas dos variables, seguiremos siendo explosivos. Pero vamos a regresar con algo que puede ser inspirador para muchos jóvenes.